Ya, 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 cojo, yambo, ya, ya, ya Ya, ya, la chiquero Ya, 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 cojo, yambo, ya, ya, ya Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Eres mi luz, mi única luz, la que siempre busco y quiero vivir Eres lo más que me sucedió y yo como yambo te daré lo mejor Eres muy frágil pero valiente, sabes amar y todo lo entiendes Yo como yambo seré tu amante, yo como yambo te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Ya, 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 ya Eres mi luz, mi única luz, la que siempre busco y quiero en mi cruz Eres lo más que me sucedió y yo como llamo te daré lo mejor Eres muy frágil pero valiente, sabes amar y todo lo entiendo Yo como llamo seré tu amante, yo como llamo te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón es muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón es muy feliz Vamos todos juntos Vamos todos juntos Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón es muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbete a mi corazón y hazme feliz